La máquina se adueña, pero falla no puede sentir Se apropia de mi mente, pero sale mejor si solo de mí Yo te invito a que pruebes, es desconsolador que te vence así Y en soltada que engloba antes de decir Música, situación, show, fin por venir Donde dejo lo malo y lo bueno fluir Sanea el pensamiento, soy siempre así Parte de un sentimiento cada canción Aquí tienes la prueba y solo yo No hay machine en el mundo que replique mi guión Inteligencia de computación Carente de emociones sin corazón No podrás sentir nunca con la pasión Siendo solo cerebro y razón Es más complicado el lenguaje del amor Cada día que pasas más cerca de mi casa A que esperas, pasas, no te enfríes amor Siento la llamada tan lejana ayer Odisla hacer nada, ven escúchame Esto no es inteligencia artificial Es mi puta rebanada mente Carente de emociones sin corazón Cuidado de mensajaros Mucho de mis dedo que Carcktera Siento la llamada absolutamente Soy también ¡Gracias!